Hola 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 Mucho gusto Yo soy María Y bienvenido o bienvenida Bienvenido o bienvenida A mi canal de A S M R Corazón Te aviso que este es un Roleplay el cual va a empezar Después de la intro que viene Después de esta Y empecé a implementarlo de esta manera Debido a que ya me estaban diciendo Que ya no hacía esta intro Pero en roleplays nunca lo he hecho Entonces prefiero hacer doble intro Cortar el video Y que empiece el roleplay Entonces voy a empezar A la de Una A la de Dos A la de Tres Ufff María ASMR Recuerda usar audífonos para una mejor experiencia ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo todavía no estoy lista Ve Todavía no estoy lista No estoy lista Además este pinche piso de madera ya me tiene harta Siempre que estoy caminando Suena Ve No me puedo mover ni por mi tocador a gusto Como que porque estoy de malas ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ya te ibas ¿Verdad? O sea O sea No solamente me dices Veinte minutos antes De que Ay uye Es que me invitaron a ver el partido Me puede valer más Madre tu partido Oye es que me invitaron Ya sabes Vamos a ir Juan Vamos a ir Alex Vamos a ir No me importa No me importa Que amigos ustedes vayan Pueden ir El mismo papá Con Pablo II Rejo eso Resucitado De la tumba en Italia Y me vas a esperar ¿Ok? Me vas a esperar Si es que quieres ir Oye es que tú no sabes nada de fútbol No sé nada de fútbol ¿Ok? ¿Y qué? Yo quiero ir contigo Entonces Te quedas Pues no sé en cuánto tiempo voy a estar lista Y menos Si me estás fastidiando de esa manera Oye de verdad Ya te dije Que no sé Cuándo Voy a estar lista Entonces si quieres Ahí siéntate Uy ya te están mandando mensajes Los odiosos de tus amigos ¿Verdad? ¿Cómo? O sea Si tanto me cae mal ¿Por qué quiero ir? Ah pues porque quiero sanar O sea Quiero sanar Pero es que todavía no estoy lista O sea apenas Me cepillé el cabello Apenas me cepillé el cabello Entonces me hace falta Escoger mi outfit Me hace falta maquillarme O sea Ahorita estoy con maquillaje Del trabajo ¿Ok? Del trabajo Que es algo que yo creo que No sé No sé Si tu cabeza simplemente No lo comprende No lo entiende No lo entiende No lo capta Pero yo no puedo ir como tú Así todo fodongo A los lugares ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que voy a ir con una pinche plenga Que dice Send Nudes ¿Cómo crees? Si esta es mi pijama La verdad Cuando mi mamá Cuando mi mamá me dijo que no Me convenía Venirme a vivir contigo Que yo estaba muy bonita Para ti Y todo eso Ya le dije No, me trata como reina No tienes nada Hay que preocuparte Me trata súper bien Le había hecho caso Ay ¿Por qué te atacas tanto? ¿Por qué te atacas tanto? ¿Por qué te atacas tanto? O sea Solamente O sea El partido empieza ¿Qué vais? O sea El partido no empieza Me vale madre la hora El partido Me dijiste que es a las nueve ¿No? Son las ocho y media O sea Estoy lista Yo creo que como en unos cuarenta minutos Que te cuesta perderte diez minutos el partido ¿Tú crees que en diez minutos que va a pasar? Que van a meter siete ¡Joles! Ok Mientras más me apures más Me voy a tardar mi amor Si no te gusta Entonces ¿Por qué tienes novia? ¿Para qué tienes novia? Dime ¿Para qué? Dime tú ¿Para qué? ¿Para qué tienes novia? Si no la vas a estar tratando De la manera en la que debes de tratar a tu novia O sea A mí no me hace mucho sentido O sea Que a ti si te haga sentido Pues a mí no A mí no me hace sentido Para nada Que tengas novia Y que No la vayas a Aceptar O sea Obviamente O sea Aguántame 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 De verdad Como me estresa ¿Sabes? O sea O sea Uy Dios Aquí es Aquí está Todavía me hace falta Todavía me hace falta Todavía me haces falta Ni empieces Ni empieces No No Y eso agradece Que estoy haciendo maquillaje sobre maquillaje agradecelo porque de verdad bien me pude haber desmaquillado toda, toda desmaquillada ves lo que me haces hacer o sea estoy gastando un chorro en mi producto, o sea ve estás viendo todo porque me andas apurando aparte son unos pendejos de tus amigos que siempre te andan diciendo así de que pregúntales si voy a ir Jimena porque siempre quieren que vaya Jimena que te traes tú con Jimena ah que le gusta Alex me vale madre que se consiga novia de Alex o sea está feo pero que se consiga novia pues tú o sea tú tienes novia no entiendo por qué Alex no puede si tú tienes novia no veo lo de Alex tan imposible no te estoy diciendo feo no te estoy diciendo feo podría estarte diciendo feo pero no te estoy diciendo feo ok y a ver cuando arreglas ese pinche sonido que siempre me está pinches fastidiando como que porque estoy de malas o sea es un miércoles en la noche creo que es que no tengo cosas mejores que hacer que estar yendo a ver un partido o sea un puro hombre gritando o sea o sea ay y que ya metió gol ay no cuidadito pierde tu equipo te vas a poner 100 de malas y cuidado Tomás yo no quiero que andes tomando yo no quiero que andes tomando yo no quiero que andes ay ya siento desmadre no quiero no se me antoja o sea hoy yo no quiero que andes en tu relajito mucho día es miércoles es miércoles ok es miércoles en la noche mañana trabajas si sabes lo que es el trabajo ¿verdad? y si le sabes a eso de chambear o sea o solamente vas ahí a atacarte a partidos como que nunca sales si siempre sales o sea siempre siempre sales dime cuándo fue la última vez que me llevaste al cine dime dime cuándo fue la última vez que me llevaste al cine cuándo fue la última vez ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo es este día que quiero ver Jalán? Jalán es la galaxia y tú ni me has llevado y eso que tenemos pase anual o sea te sale de a gratis campeón campeón no como tu equipo si o sea ya ni siquiera está en la liga el equipo al que le llevas no o sea ya sacaron esos que son como es que eres como que medio furro que es el América si no ya lo sacaron no sé ni a qué estamos yendo si ni siquiera le vas a ninguno de los dos a convivir ay si cuánto vas a convivir de verdad mejor convive con alguien que vale la pena convivir o sea conmigo con tu novia y cuidadito empiezan a hablar de viejas o sea cuidadito empiezan a hablar de viejas porque ya o sea ya los conozco siempre apenas yo me voy al baño y empiezan ay ya viste las chichis nuevas de Karime yo sé yo sé que haces eso ay no está difícil saber que lo haces de verdad o sea como si fuera difícil saber que es lo que anda así si la otra vez yo me voy ya casi estoy ya casi estoy solamente me voy a enchinar las pestañas ya no me voy a poner más remel de pestañas solamente ay chao porque me apuras de verdad todo es super mal cuando me estás apurando o sea parece que no que no te gusta ser el único con novia ¿verdad? pareciera como que me va igual como que me va igual quieres ver como no me va igual quieres ver como no me va igual está bien me dices que me va igual ¿verdad? me estás diciendo de que para que tanta cosa se me va igual ok ok no te preocupes no te preocupes me produzco un poquito más no no te preocupes ¿cómo? o sea me veo igual está bien déjame desmaquillo ve me desmaquillo y me vuelvo a maquillar sin problema para ti sí o sea ahorita me voy a desmaquillar y cuidadito te vas eh cuidadito te vas te vas mira ¿sabes qué? mejor sigue tú ya me cagaste las ganas de ir muchas gracias ve ve solamente ni creas que te va a salir barato esto sí y aquí me voy a quedar desmaquillándome simón simón ojalá pierda o sea pinche burro de verdad todavía que le vas o sea te emociona una botarga de un águila o te emociona también te emociona la botarga de una cabra ay no y te quejabas de mí porque veía Beastars él es un ridículo tú también pero bueno adiós ya tanto turguía irte entonces ya vete vete ándale vete yo aquí me quedo